Miren, la Universidad de la Salle Bajío, en León, Guanajuato, informó sobre la repatriación de dos estudiantes franceses que estaban en intercambio en dicho campus. Esto luego de que realizaron expresiones racistas contra sus compañeros, incluso se burlaron de los símbolos patrios, pues en sus redes sociales escribieron primer mes con los, bueno, lo voy a decir, con los indígenas, y uno de ellos subió una fotografía con la bandera de México en las piernas sentado en un inodoro. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? Haciéndose los chistositos. Bueno, pues la institución señaló que no tolerará expresiones de discriminación, racismo o bien intolerancia. Y vámonos de regreso a sus casas y esperemos que esto les sirva de lección.